...y promediar los 90 minutos. En una rápida reacción, José Percudani, quien había ingresado en la parte final del encuentro, consiguió la igualdad definitiva para Universidad Católica. El equipo de Stronger... Salva Cornés, Richard Zambrano, y vuelve a salvar el arquero de Católica de la selección. Jugada previa al segundo gol de Católica, Luis Pérez, Jorge Conteras, Ricardo González, no derriba, clara infracción. Tiro libre de Jorge Conteras y José Percudani anota el 2 a 0 en la segunda llegada clara de Católica. Unión atacada, Católica hacía los goles. Gran cabezazo a Percudani. Y atención con esta jugada, Juan Soto pierde la pelota, Fabián está ahí, pasa en profundidad para Percudani, violento derechazo, se equivoca Mella, uno a uno el marcador. Reiteramos, en cámara lenta, la excelente acción de Stey, Percudani le pega muy fuerte, le dobla las manos al portero, el balón, uno a uno el marcador, 40 minutos del primer tiempo. No hubo más goles en este partido, pese a que ambos equipos se prodigaron. ...ante una universidad católica que buscaba por todos los sectores llegar a vencer al Meta Azul. Y cuando iban 40 minutos, el disparo al primer palo de Percudani para dejar la cuenta uno a uno. Contreras va a despejar Reinero con dificultades, pierde Juan Soto ante la marca de Stey, alarga por la derecha para José Percudani, y se reparten en este uno a uno los honores en este clásico universitario. Al minuto siguiente, Tornés en el saque de Valla, Garrido que se equivoca, Percudani que capitaliza, y el 2 a 0 para Católica. Margas y Percudani que no alcanzan a cabecear, quiere controlar el balón, no lo logra Garrido, elude Percudani a Morón, y el 2 a 0 para Católica. Tres veces la universidad católica ha enfrentado a los otros equipos grandes en su casa, en San Carlos de Apoquindo. La primera de ellas está en la memoria solo de los fanáticos más acérrimos. Fue el 24 de febrero de 1991, ante casi 11.000 personas. Victoria cruzada 2 a 0 ante la U, con goles de José Percudani y Mario Lepe. El equipo de Argentinos Junior comenzó dominando las acciones y poniendo en peligro la Valla de la Universidad Católica en sucesivas oportunidades. Sin embargo, a partir de los 30 minutos, el cuadro estudiantil chileno logró volcar el partido. A los 37, Percudani inauguró el marcador en esta jugada, en la cual almente iludió al arquílota Sandino. Así terminó el primer tiempo. En la segunda fracción, nuevamente Percudani convirtió para los locales en este partido amistoso. Recién a los 43 minutos de la segunda fracción... ...la resistencia de San Felipe, donde hasta ese momento el portero Tapia se había convertido en una de las mejores figuras. Y por fin, el jugador argentino José Percudani a los 31 minutos consigue la segunda cifra, luego de haber errado cuatro o cinco oportunidades similares a donde conquista el segundo tanto en esta primera fracción. Y finalmente, el propio José Percudani, que había desperdiciado tantas oportunidades, marca la cuarta y definitiva cifra para el conjunto estudiantil. 41 minutos... Católica al ataque, Tupper, Gómez que se equivoca, Coque Contreras que le pone la pelota ahí a Percudani, que con mucha fortuna a través de un rebote, logra el 2 a 0 para Católica. Ahí la gran habilitación del Coque a Percudani, y la mala fortuna del Fournier para este segundo gol de la UC. Conseguía su objetivo, no solamente de empatar, sino que de ganar parcialmente el encuentro al final del primer periodo, hasta que emerge Percudani con una soberbia obra individual, quizás sea el único aporte interesante de Percudani en este primer tiempo, para dejar... El partido quedó abierto entonces para ambos equipos, pero siempre Universidad Católica estuvo más cerca del empate, que llegó a los 34, excelente gol de Percudani, la baja de pecho y remata con pierna derecha. Resultado final entonces, Soinca 2, Católica. Y en la mañana de hoy, en San Carlos de Apoquindo y bajo la dirección de Gastón Castro, Universidad Católica enfrentó a Soinca. Habían empatado 2 a 2 en Melipilla. En los 12 minutos, Jorge Contreras. El pase para Percudani y el gol de Universidad Católica, venciendo así Percudani a Marcelo Alvarado. Observe la repetición de la jugada, Percudani con borde interno, o más bien en peine, le pone al sector derecho al balón donde no puede llegar el arquero de Soinca. Saca Toledo, Monge, Stai, Jorge Contreras, y vean ustedes qué gran gol, un futbolazo, pase del coche, y José Percudani, con esa conquista realmente destacada, a los 28 minutos del primer tiempo, le da este título copero a Católica, tal cual lo hiciera Percudani con Independiente, en la Intercontinental. Como para festejar, Ian McNeiben, Ponce, Fabián Stai, y ahora Sosven, quien se luce. Instante final, y Católica, campeón de la Copa Chile, desde el año 87, que Católica no ha obtenido un título. Una vuelta, en un campeonato que se inició con 40 participantes, se le entrega la Copa, a Patricio Toledo, y Católica, campeón. Minuto 18, Peralta con la pelota, Tupper la recupera, la juega en profundidad a Percudani, con pierna derecha, logra la igualdad, en el momento que pierde la pelota, Peralta, Tupper y Percudani, en el 1-1, 18 minutos de juego. Y es el 1-2, y en el segundo tiempo, en medio de la polémica, veámoslo, Percudani, convierte para Católica, no sé que se reclamará, a ver si está en las jugadas polémicas, lo cierto es que el partido termina, haciendo presi en el medio campo, recuperando la pelota, y saliendo rápido en el contragolpe, como este gran pase de Stey, para Raimundo Tupper, a los 16 minutos, y le pone la pelota a Percudani, para que esté con un excelente cabezazo, anote el segundo gol, ahí roba la pelota a Fabián Stey, el pase profundo, fíjense en Tupper, como va mirando, ahí, miró, y se la pone como con la mano, para que Percudani, con un excelente cabezazo, deje a Católica, dos acercos. Nelson Soto, y Juan Toro, que no toma la pelota bien, y Severino Bascuncelos, que no llega, Toledo, es el que se queda con el balón, sigue Católica presionando, Ovalle, Coque Contreras, la pelota queda en Gelbes, una trayectoria muy especial, que anula la salida, de Nelson Cosio, y José Percudani, de cabeza, anota el primer gol, para Católica, gran momento de Católica, y merecido ese gol. Y lo peor, es que tres minutos después, viene este lateral, de Ponce, Jorge Contreras, Percudani, rechazo de guarda, Romero, que juega por la derecha, Rodrigo Barrera, que había ingresado, falla, Solís, y Percudani, a los 15 minutos, logra el gol, que sería la victoria de Católica, 15 minutos, segundo tiempo, veamos de otro ángulo, habían salido, Parragué, y Tupers, y lesionados en Católica, el gol de Percudani, ante falla, el arquero Solís. Esta tarde, en San Carlos de Apoquindo, Católica, 5, Deportes, Concepción, 1, hace el ingreso, el equipo local, la Copa Chile, recientemente ganada, por el equipo católico, Deportes, Concepción al campo, Juan Pablo Torrens, con Almada y Toledo, los capitanes, y en el minuto 6, Fabián Stey, pelota en profundidad, a Andrés Romero, busca la línea de fondo, el centro, y José Percudani, con borde interno, de pierna derecha, establece tempranamente, el 1-0 para Católica, un golazo. Y los festejos, como corresponde. Stey, Reynoso, Tupper, Percudani, que no acierta, y se salva Villamil, ahora Ponce, insiste Católica, Fabián Stey, no alcanza a atrapar, Villamil, sector derecho ahora, Andrés Romero, pelota para, Coque Contreras, y es el 2-1 para Católica, gran habilitación de Contreras, la pelota estaba adelante, por lo tanto no hay, posición de adelanto, y llega ahí José Percudani, la mejor figura de Católica, en el partido de esta tarde. Bueno, el primero, un deborde de Romero, que encha el centro, perfecto atrás, bueno, yo la empalmo con la derecha, no creo que fue un hermoso gol, y el segundo, bueno, se lo pido al Coque Contreras, que deborda por el, por el punto de la derecha, siente el grito mío, y bueno, solamente tengo que empujarlo, buscándola abajo el arco. Ya no celebrará más, en el club cruzado, luego de una fuerte discusión, con el técnico Cantatore, motivada tras algunos calificativos, de este sobre su desempeño, Percudani fue separado del plantel. Yo solamente le había dicho, que no estaba motivado, por todo lo que había hablado, y que era una excusa, como para decirle, lo que él había dicho de mí, que yo era un saltarín, para no decir otra palabra, ¿no? Y entonces yo le dije, un juego de usted, no puede tener un jugador de saltarín, me está utilizando, le digo, cuando dice gole, me daba la mano, y ahora me está hablando eso. Yo solamente en Antofagasta, le dije que no podíamos disputar, o la posibilidad de ganar, la posibilidad de ir a Copa Libertadores de América, si estábamos saltando en el campo de juego, y se lo dije a él. Y luego salió del partido de Antofagasta, y luego él asumió esa responsabilidad, que es un caso terminado, ya eso lo tiene que tratar el club nada más, Percudani aquí no trabaja más, mientras yo esté. Yo estoy siempre motivado, tengo 26 años, y entro a la cancha, yo creo que el que más motivado soy yo, pero cuando no tenés algo, que te están clavando en la espalda, que sabés, lo primero que yo miraba, que calentaba y iba a entrar por mí, yo creo que cualquier jugador haría lo mismo, ¿no? Se considera que es injusto que en determinado momento el técnico tome la resolución, ¿no es cierto?, de suplir a un hombre, tiene que ir a un club donde le aseguren la posibilidad de que va a jugar los 90 minutos.